Música ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar Lengua y Literatura, Cursos y Monográficos Con este vídeo continuamos con la serie dedicada a El Árbol de la Ciencia cuyas tres primeras ediciones pueden verse en abierto en mi canal de YouTube En el sitio web diegofernandezosa.com se irán alojando el resto de vídeos de la serie Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de Lengua y Literatura en los niveles de ESO, Bachillerato, EBAU, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. De manera que comenzamos En el capítulo titulado Día de Navidad la novela se refiere a que Luisito se pone enfermo quizás de tuberculosis y Andrés decide que su padre Margarita y el niño se trasladen a un pueblo muy cercano a Valencia en donde van a pasar una larga temporada hasta que el niño se cure. Llegado el verano Andrés se traslada a ese pueblo y se dedica a cuidar de su hermano. Lo más significativo de estos capítulos es la descripción del entorno mediterráneo del pueblo y de la casa en la que vive la familia. Al cabo de un tiempo la familia se traslada del pueblo a Valencia, a la capital, a una casa de unos primos del padre de Andrés hacia quien exultado no sentía simpatía. Margarita y Luisito se encontraban bien con sus tíos, Andrés no, no sentían ninguna simpatía por estos soterones defendidos por su dinero y por su casa contra las inclemencias de la suerte. Les hubiera estropeado la vida con gusto. En esa casa Andrés dedica el tiempo a estudiar y a contemplar el entorno desde la terraza, al sol o bien de noche mirando las estrellas. Esta contemplación nocturna le producía como un flujo de pensamientos perturbadores. Muchas veces el pensar en las fuerzas de la naturaleza, en todos los gérmenes de la tierra, del aire y del agua, le producía vértigo. Tiempo después Andrés Hurtado se marcha a un pueblo de Burgos para hacer una sustitución de dos meses. Durante su estancia en este pueblo, del que no se menciona el nombre, Hurtado recibe la noticia de que Luisito, el hermano pequeño, había muerto. La noticia le produjo un gran estupor. El alejamiento, el haber dejado a su marcha a Luisito sano y fuerte, le impedía experimentar la pena que hubiese sentido cerca del enfermo. Aquella indiferencia suya, aquella falta de dolor, le parecía algo malo. El niño había muerto, él no experimentaba ninguna desesperación. ¿Para qué provocar en sí mismo un sufrimiento inútil? Este punto lo debatió largas horas en la soledad. La quinta parte, titulada La experiencia en el pueblo, se desarrolla días después de la conversación filosófica de Andrés Hurtado con su tío Iturreoz. A Andrés Hurtado lo nombran médico de Alcolea del Campo y se marcha allí. Alcolea del Campo, en realidad, es un pueblo ficticio, literario. Al llegar a este pueblo, Hurtado se aloja en una pensión en la que residen también un catalán, un riojano y un antaluz. Y horas después, se da a conocer al secretario y a uno de los médicos, a través de los cuales toma un primer contacto con el lugar. Tras unos meses en la fonda y disgustado por la comida, que solo consistía en carne con muchas especias, Hurtado decide cambiarse a una casa con una familia formada por la madre, el padre y una hija, y vivirá en adelante en una habitación que le preparan. En una ocasión debe asistir a una joven que está grave y consigue recuperarla. Eso da lugar a que se propague por el pueblo la idea de que es un buen médico. No obstante, esta circunstancia provoca celos en uno de los otros dos médicos del pueblo, Juan Sánchez, que no habían podido asistir a la joven porque los dos se encontraban fuera en ese momento. En esta parte, el capítulo 5, titulado Aldea del Campo, se formula además una crítica a la sociedad del pueblo y a la política, polarizada en dos bandos, conservadores y liberales, conocidos como los mochuelos y los ratones. Y se percibe, por otra parte, el fuerte anticatolicismo y anticlericalismo del personaje de Hurtado, que tiene ideas republicanas, que podrían ser perfectamente una transposición de las ideas del propio Baroja. Era una política del caciquismo, una lucha entre dos bandos contrarios, que se llamaban el de los ratones y el de los mochuelos. Los ratones eran liberales y los mochuelos conservadores. El pueblo no tenía el menor sentido social. Las familias se metían en sus casas como los trogloditas en su cueva. No había solidaridad. Nadie sabía ni podía utilizar la fuerza de la asociación. En este mismo capítulo, dedicado a Alcolea del Campo, Hurtado recuerda una de las ideas de Iturreoz, en el sentido de que sólo lo artificial es bueno. Cuando ve los esforzados trabajos que se tienen que llevar a cabo para la prensa de la uva y piensa, cuánto más hermosa, aunque estuviera fuera de toda idea de belleza tradicional, la función de un motor eléctrico. En el capítulo titulado Tipos de Casino, la novela se refiere a dos tipos curiosos que conoce Andrés Hurtado, el pianista y Blas Carreño. Y en el titulado Dilema se hace referencia a que Andrés abandona el casino porque encuentra hostilidad entre los asistentes debido a su moral. Se le consideraba un hombre violento, orgulloso, malintencionado, que se atraía la antipatía de todos. Esto se refiere al propio Andrés Hurtado. Aburrido, Andrés Hurtado se dedica a pasear, cambia de dieta porque llega a encontrarse nervioso o excitado. Y también cambia sus lecturas filosóficas por otros libros que le presta Blas Carreño, uno de esos tipos curiosos mencionados antes. Su estancia en el pueblo, en realidad, lo lleva a una situación incómoda para él. Finalmente decide marcharse y la noche anterior a su partida mantiene una relación fugaz con la patrona de la casa donde se ha alojado. Ella también estaba turbada, palpitante. Andrés apagó la luz y se acercó a ella. Dorotea no resistió. Andrés estaba en aquel momento en plena inconsciencia. Y es todo. Invito a los interesados a que se suscriban al canal y activen los avisos de forma que puedan estar al tanto de los siguientes vídeos de esta serie y de los que vayan apareciendo sobre los distintos aspectos de lengua y literatura en los niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años, además de las pruebas de BAU para segundo de bachillerato. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!